Y nada Yo ya tengo la maneta prácticamente lista Entonces me da un poco igual trasnochar Hoy, 100% Porque mañana salgo a las 11 Llego a Miami A las 4 y cuarto Y el resto del tiempo son 8 o 9 horas Ay, el mando A ver, un momento Tengo que cerrar esto Un momento, un momento Que no he puesto el mando No, está aquí El mando era En descargas Como yo uso el mando de la Play 5 Si no activo el DS4 Windows Para emular el mando de Xbox Pues no Hay veces que Bueno, os dejo hasta la carrera Buenas noches Muchas gracias por llamarme el Prime Nos vemos el domingo Eh, por cierto A las 5 de la mañana Os quiero ver despiertos Voy a estar despierto Encima voy a tener jet lag De puta madre, ¿sabes? Literalmente es De estas veces que viajas Y sabes que Vas a estar despierto Es jet lag Eso está hecho Perfecto Vamos a volver a iniciar el juego Ya tengo el mando Es que si no tengo el mando puesto Tío, además este juego Me hace la pena jugarlo con mando Por cierto, me está gustando bastante Este hack and slash De Platinum Games Con la producción de Kojima No son Desde luego que Los hack and slash No son mi tipo de juego Porque me parecen Un poco Sin más Sabes, son Como mucha descarga de adrenalina Y a mí me gusta muchas veces Pensar en los juegos No sea Acción, 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 acción Pero está bien, ¿eh? O sea, he de decir Que está muy bien este juego Muy buenas referencias La de Cicatando bastante bien Casi todas Eh, sería este El slot Lo cual me gusta, tío Me gusta Se nota que le han puesto cariño ¿Eh? Al juego A ver, sí que es verdad que La historia Es verdad que me está dando Un poco igual, ¿eh? También te digo Pero está muy bien Está muy bien Bueno, después del juego Que sepáis también Que empezaríamos Dragon Dogma O sea, no sé esquivar ya, ¿eh? Es así Puta Ahora vamos a Quitarnos a los minions A ver, esto en teoría ¿Qué sería? ¿Me interesa matar Primero a los decos? Yo creo que sí, ¿eh? O primero a los minions Vale, se está muerto también Eh, torito Voy a por este, ¿vale? Ay, las paredes No me gustan las paredes Estas, no paredes No veo nada ¿Ese lo puedo matar ya? ¡Joder! Liadísima, ¿eh? No menos Vale, le hemos esquivado Espera, espera, espera Me muevo muy rápido ¿Dónde vas? Malo, que te has ido patronado ¡Uf! He hecho daño, ¿eh? ¡Uy! ¿Esto o qué? ¡Joder, tío! Activa el modo cataranda Vale La estoy liando Lo quería hacer Sin recuperar vida Pero bueno Buenas noches Buenas noches Es buen momento Me ha matado, ¿vale? Vamos a hacer una pausita Que tengo que detener la ropa, ¿eh? ¿La flora pasará? Yendo la ropa No puedo dar nada Creo que Ya bien Esto ha hecho Oso No puedo dar nada Lo siento Lo siento Lo siento a ver, hay que entender la ropa esto me da igual este y este no te olvides de los calzoncillos de leopardo no te olvides de los calzoncillos no sé de qué calzoncillos me hablas lo mío, eso que tú dices es un tanga, ¿vale? y obviamente no me voy a olvidar de ellos que me voy a Miami, ¿sabes? ¿vale? ¿me piro? a ver, vamos a meter primero los minions pam, pam ok epa ¿y eso? arroba papasito siberiano, mira, se va a Miami lo puedes ver en persona mira, se va a Miami lo puedes ver en persona en principio no quiere verme, ¿eh? no me ha dicho nada tengo que aprender a esquivar esto timing, tío parece esto el Dark Souls, ¿eh? ¿vale? ¿vale? oh 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 ole hermano puto crack, ¿eh? este juego ya no, es que estoy viendo o sea, pienso que tengo otro botón para esquivar pero no es no es así Hostia, eso no lo podía esquivar ¿Qué va a hacer? Tranquilo, tolito Mátalo, coño, pesado No, ahí tengo que parar Clase C Clase Pucha, en verdad Ahí, dame esto, por favor ¿Y ahora qué? ¿Seguís por aquí? Bueno, lo dicho Este juego mola porque son como minarenas Donde te hacen sentir un poco el raiden que hemos visto en otros juegos Eso sí es cierto Pero bueno, tampoco me apasiona Hombre La verdad que tampoco lo he conseguido tan la polla Los hack and slash, en general Como también, pero bueno Quiero siempre interactuar con muchas cosas, ¿no? Entiendo aquí Nunca lo pude terminar el juego ¿Ese no lo has podido terminar? Este es... No es muy largo, ¿eh? Este juego A ver, yo lo voy a jugar En plan largo, pero bueno Que me pueda enfrentar a él si quiero Suena puede enfrentarme a la gente, coño O sea que tenemos enemigos opcionales ¿Se mueve en el mapa? No Bueno, tampoco ¿De verdad de eso? Está el patio de atrás de la refinería La refinería no está conectada con la ciudad No, solo fue construida hace dos años Debería haber un camino corto alrededor de la planta Está protegido por un pincel Pero probablemente puedas cortar tu camino Probablemente No te preocupes Probablemente es desesperado Seguir en seguridad ¿Desperado? Lo he entendido De verdad, la historia Puede parecer un poco cliché lo que voy a decir Pero es que la historia me está jugando tanto en la polla Sí que no veo mucha conexión, ¿eh? Con los Metal Gear, pero bueno O sea, mola Pero tampoco es Metal Gear Pero he de decir que esto es evento canónico en mi canal Había que jugar a un juego Que no fuera Dido Kojima Pero producido por él Antes del maravilloso DC Standing 2 Que te da la polla seguro Así que hay que destruirlo Me gusta el rollo de las físicas, ¿eh? Ya lo dije ayer, pero lo vuelvo a remitir Acabar con los enemigos, vale 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 Que viene gente Vale, no pasa nada Hostia, se me paran los golpes No vale, no vale Relajarse Dame tu corazón Dice puta ¿Ha dicho puta? ¿Te la veo gracia? Vamos a ver que Rose le trajo Le torturó, ¿eh? Mentalmente La tóxica de Rose Dame esto Bueno, ve, ¿eh? Estamos mejorando un poco Anda por aquí Llegas aquí ¿Qué ha dicho? Ah, que no me ve las cámaras, ¿no? ¿Pero la puedo destruir? Tengo una escaladita aquí, ¿no? Para destruirla, ¿o qué? No sé, ¿eh? No lo tengo tan claro, ¿eh? A ver Pues sí, 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 sí que se puede Sí que se puede Una cámara menos Ok Hay que subir por ahí, ¿no? Y aquí como... No tengo el instinto, ¿eh? A tomar por con la cámara Sensor de infrarrojo Que el enemigo podría estar usando Me la suda Con esta, pues si este culo, tío ¿Tú crees que a mí me importa Un sensor de infrarrojo? Me la suda, tío Dame enemigos, tío Me los follo a todos Hostia, que la cámara tiene metrallita Vale, vale, vale ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! Vale Pues en la que te estás comiendo, hermano Vale, ya tengo un ultra instinto Para reventar la cámara Perfecto Y el minions muerto A tu casa A tu parla Aquí no tengo que ser, ¿no? ¿A qué quiero ser yo? Como soy de Snake Me sube la polla, ¿no? Es que literalmente Es un poco semidioso El Raiden ahora mismo Por esto He visto en internet, tío Que el juego es súper corto, tío Me lo podía follar Esta noche Si me lo dejo Me lo he dejado, ¿eh? No pasa nada O sea, si no me lo acabo hoy No pasa nada, ¿no? ¿Hay fuego, amigo? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Corre para allá ¿Eh? También puedo También puedo pasar de esta gente, ¿no? Infinito Hermano Salta Y corta la puta cámara, coño Ah, ¿qué hay? ¿Minas? Hay minas, ¿eh? Seguro ¿Esto qué es? No sé qué coño Emocenamiento de datos Hostia No me acuerdo cómo se recargaba la vida Necesito vida ¿Cómo era esto, la vida? No No No, era así Izquierda Esto, ¿no? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gayden! Quería recargar la vida Y no sé cómo hacerlo, ¿sabes? Soy lamentablemente malo Ni me ve la cámara ¡Venga, nada, coño! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto está muerto! Me gusta que tenga autoesquive de bala, ¿sabes? En plan... En plan... Caballero Jedi, ¿eh? Podrían hacer un juego de... Pues me han deshuneado, ¿eh? ¡Mira, coño! Así no se puede, ¿eh? Igual esta parte es mejor que no me vean, ¿no? Quizás Puede ser algo ¿Cómo tengo que ir? ¿Aquí arriba? Bueno, ¿no? Abrimos el conductor ¿Por dónde es esto? Por aquí no es, desde luego ¿Será arriba, no? No, abajo No son capaces los de EA de hacer un puto juego así de Star Wars Pero, digo, molaría hacer que Platinum Games nos hiciera un juego de Star Wars Porque... De este estilo es lo mejor, ¿no? Un hack and slash Ya, ya O sea, mierdón es el juego este que jugaste, ¿no? El Jedi Fallen Order, tío A ver A nivel historia a lo mejor está guapo, tío Pero es que a nivel gameplay, tío Yo lo probé, ¿eh? El... El... El Jedi Fallen... Bueno, el primero El... Jedi... Ese que hicieron de... Ese El Fallen Order Los dos Está bien, pero... Star Wars necesita un juego Tipo Uncharted, quizás Con un sistema de combate más cercano a un Souls Pero muy, muy cercano a un Souls Más que a otra cosa ¿No? Con espadas Legendarias de tal Que sean como espadas súper Sables láser, mejor dicho Súper la polla El problema de esto es el tema shooter Porque al final A mí, ¿sabéis? Un juego que me encantaba de Star Wars Que, bueno Bueno, ese juego Le eché horas Y igual algún día Igual en verano Lo rejugamos En plan Solo por pura nostalgia Jenny Knife El primero No El juego necesita un juego de Star Wars Como las cinemáticas Que ponen en sus juegos online Los que extraño Eran los Star Wars Battlefront Los que te dejaban Mil versus mil Ya Yo nunca Yo soy fan de Star Wars Nunca le di a los A esos juegos A los Battlefront He perdido toda mi familia Todo Esa es la tía que has ligado ayer conmigo ¿Eh? Y mira que Star Wars toca todos los palos Hasta los de creación de bases Y estrategia en tiempo real Star Wars O sea, el universo de Star Wars Es infinitamente O sea, es un universo Pero no sabe hacer un juego decente de sables Igual que el de Señor de los Anillos Pero el problema de Star Wars No es tanto el tema del láser Del sable láser Sino ¿Por qué no hacen un juego de Star Wars Donde el sable láser O sea, donde no importe el poder Jedi Si te lo quitan, ¿sabes? No pasa nada Podéis hacer un juego de espadas O sea, de sable láser Y de... Y que tenga un buen... También sea un poco shooter, ¿sabes? Tipo Uncharted, tío Que tienes disparos y también Y que implementen un sistema a melee Con espadas láser Que esté guapo Pero que no seas un Jedi, ¿sabes? Que tu personaje sea un puto cazar recompensas Cualquier cosa, ¿sabes? Para no meter los poderes Jedi Porque los poderes Jedi En cuanto empiezas a... O sea, si tú tienes que implementar eso en un juego O lo haces muy dios al jugador, tío No tiene sentido O sea, al final los Jedi eran putos dioses, ¿sabes? Literalmente Bueno Dioses Dioses Semidioses Casi, casi, casi O sea, literalmente Matar un Jedi en su época era difícil Entonces No sé Y a buenos pechos Si tiene la mujer, ¿eh? Me cago en la puta Joder Cómo se te ha quejado Es el juego, ¿eh? Le han puesto físicas a las tuntas Las ideas de Jack A ver ¿Todo que no debiles? ¿En serio? ¿Sigues siendo? Un gilipollas Habrá plot twists al final, ¿no? Seguro, 100% Es una producción de Kojima Aunque sea hecho por Platinum Game Vale Vale, sus armas son los minions Las manos de los minions Ah Hostia Me recuerda mucho el diseño A las Psycho Mantis, entre comillas Del Metal Gear 4, ¿no? Un poco les de ese rollo, ¿no? Prime Mantis, ¿eh? No más ¿No? O hago así Según me sigues jugando Lanza cuchillos, ¿vale? Ah, la c... Y tiene minions, ¿no? Joder, que se aspega, ¿no? En los pechos le pusieron mucho empeño No, me stunean, ¿no? No Los pechos me pusieron mucho empeño, siempre, siempre En Japón ¿Qué cojones? ¿No la puedes esquivar eso? ¿O qué? ¿O qué no, no? Como en todos los juegos con chicas Uh, momento para atacarla Bombito se ha comido Vale, ellos me dan vida Vale, perfecto Au A ver, hija Ponte ahí Es que va muy bien, ¿eh? No puedo hacerles ataque, ¿vale? En ese momento O te las hacen tetonas o culonas O amargas mal folladas No quiero matar a los minions Porque en realidad Es como si me dieran vida, ¿sabes? Entonces, ¿pa' qué los tíos matan ahora, ¿sabes? A ver, el ataque que vas a hacer, hija Vale Me da, vale, perfecto Dame vida A esto, ¿eh? Au Hijo de puta No, vete, vete Vale Tiene que lo que hacer He quitado un poquito de vida Vale ¿Qué? Hay veces que no me entro Tío, para nada, tío No sé qué pasa ¿Qué? No es un kite Quitame, ven, tío No sé qué hacer Ah, cambiamos de escenario De puta madre Hay la de kit Y ahora, sí o sí Eh, eh, eh Eh, eh, eh Hermana Ahora es que no tengo sitio para irme a algo, ¿no? Dame vida Esto es ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! ¡Y le puedo quitar los brazos! Hostia, esto no lo sabía, ¿eh? Y ahora va a buscar a sus amigos, ¿no? ¿O qué? A sus minions Y yo no puedo ir a por ella, ¿no? Ah, qué sentido Qué sentido ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? No ¿Y expuesto? No Vale ¿Vale? Hacia ahora ¡Joder! Sí, por fin, que muero, ¿eh? ¡Joder! Dame vida Esto, ¿eh? ¡Ay, hija de puta! ¡Hija de puta! El nivel de perspectiva de este juego es increíble, ¿no? Es como... Son muchas fumadas, pero... O sea, que muchas veces no me entero de lo que pasa, tío ¡No! ¡Quita, quita, quita, quita! Dame esto No la veo, tío ¡Joder! ¡Pero la cámara! ¿Eh? ¡Ah, pírate, 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 pírate Vale Vale Vale, puta Vale, infinito Demasiado lento Vale, ahora Le ha hecho daño Le ha hecho daño, ¿eh? ¡Au! Le he hecho daño Lo que pasa es que ha recuperado mucha vida, ¿eh? ¿Cuándo se calma? ¿Cuándo paras? Vale Vale A ver Vivita por ahí ¡Fax! La bebida Un poco lo mismo, ¿no? De verdad, ¿no? ¿Entiendas? Ahora se cubre ya No puedo hacer... No sirve para nada que le ataque, ¿no? ¿Entiendas? Le quito un... Nada Vale ¿Ahora? Uh, está al 10% de vida ¿The fuck? No sé qué es todo suyo No sé qué te va a hacer Vale Guapísimo, ¿no? Gas nitroso Un poquito más de agua Se congela ¿Qué te voy a hacer? ¡Ay, no! ¡Ay, pobre chica! Me había caído bien, ¿eh? La hemos matado increíble, ¿eh? ¡Bien! La se ve Bueno ¿Sí? ¡Mistral, report! Perdí ¿Qué me hablas, tío? ¿Qué me hablas, tío? ¡Puede! ¡No! ¡Puede! ¡Me siento! ¡Esto fue... ¡Tú mucho! ¡No necesitas disculpas! ¡Necesito vivo! ¡Puede! 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 ¡No! ¿Puede! ¿Puede! ¿No me había lanzado un beso ayer? ¡Puede! ¡Una tóxica! ¡Reflas total! Que sepas que te he puesto los cuernos Literalmente la otra Te lo has puesto conmigo además Lo he trazo Te estoy enfadado Hostia, eh ¿A quién me recuerda este personaje? Al pavo ese ruso, ¿no? Que se pegó con Pacquiao, ¿no? Donde yo quería, dice Para hacer dinero ruso Es su prisión No lo entiendo ¿Quién coño se cree? ¿Se ha inmolado? Muy bien Decime, decimos los pedazos Sí, moló Protege el área de tenizaje ¿Habrá gameplay? Tiene pinta de que sí, ¿no? ¿Hay que resistir hasta que venga el helicóptero o qué? Ah, pues no Capítulo Resultado del capítulo Capítulo 1 Allá va, ¿te? A la black bar A la barda El strength desbloqueado La strength Vale, que es porque He matado al boss Te dan Su arma, ¿no? Entiendo Su alabarda, concretamente, ¿no? Personalizar el cuerpo de Raiden Se puede hacer Cuerpo Arma principal Cuerpo Mejorado Original Ah, y te cuesta Te cuesta dinero, ¿no? Uh, Grey Fox Nice Cuerpo mejorado Cyborg Arma blanca Rojo Y de comando Nada, me quedo con original, yo creo, ¿eh? Katana AF Katana Grey Fox ¿No? Supongo De Frank Jagger Nada, esto es pura nostalgia, ¿eh? La alabarda Pero no hay stats de De ataque, ¿no? Aumento de resistencia Dámelo Why not Setlas de energía Dámelo Why not Habilidades Versión de actualizar Micro No sé qué Regresión de equilibrio Pintiendo tocar ataques enemigos en aire Sí Dámelo todo Ya no puedo comprar nada Vale, estos son habilidades que puedes ir comprando Arma única Katana principal No voy a comprar ninguna, en verdad Ya está, ¿no? ¿Han puesto asiento latino a esta zona? ¿Es África? O ya no estamos en África Buen coche, ¿eh? Del GTA Pero bueno, con el 4 Me descaré bien ¡Ay! ¡Que es México! ¡Ah! ¡Carajo! Si engasas a tu madre, cabrón Es como si le pusieran un sombrero de torero, ¿no? Al pavo Doblemente gracioso Vale Literalmente cualquier calle de México Cualquier día normal, ¿eh? Juegos con... Un poco de cerrado, ¿eh? Se baja de un Ferrari el cabrón, ¿eh? Literalmente No hablo puto mal en serio este juego, tío No hablo puto mal en serio Un mariachi Un mariachi Un mariachi Un cyborg Ese es un hombre ¿Qué? Ese es un hombre de mariachi porque sí, ¿no? ¡Ándale! ¡Qué chingayos! Es Batman ¡Bat, bat, bat! ¡Hostia! ¿Viste? ¡Qué raro, eh! ¡Hay que hacer que no lo olimos! ¡Vamos, ya! ¡No me jodas! Pero que escena más épica, tío Es increíble esta escena, ¿eh? ¡Increíble! Literalmente entiendo los memes en internet de este juego Se maman con esos estereotipos Es que es como un hombre Es demasiado estereotipado esto Es demasiado estereotipado esto Como experimentación Es posible Primero de lo primero No, 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 no Find a way into that lab Oh, sí Dice aquí Los locales dicen Black crocodiles Live en esos sewers Así que, ¿sabes? Cuidado Black crocodiles ¿Podrían hablar de UGs? Tal vez solo una legendas Pero aún Cuidado Voy a esconder Te darás Backup Se me ha olvidado grabar el juego Bueno, luego lo pido resumirlo, tío A ver, ya no es que sea estereotipado Es que literalmente Ningún mexicano reaccionaría así Si ve lo que La escena que hemos visto Si la ve Obviamente ningún mexicano Reaccionaría así O sea, lo ve y no va a decir No, no vamos a decir nada de esto No, no, por favor No, coño Son mexicanos Pero no son retrasados Coño Parece mentira, tío Parece mentira Que el estereotipo de un japonés Sea que el mexicano diga Ay, chingados No vamos a hablar de este pendejo No, coño Los días Ey, escuelitos ¿A dónde vas? Todavía Puede ser incluso más estereotipo Decirle Eh, ¿quieres algo? ¿Sabes? Perfecto Sería más realista, ¿sabes? No que se asusten, ¿sabes? Es un poco contrario El mexicano diría Ey ¿Te quieres hablar de aquí ya con nosotros? Raider Joda Que esto es México, ¿sabes? Que la gente no actúa así, ¿sabes? Me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Por lo que sea Me ha hecho infinita gracia, la verdad Oh, el Black Cockodile Vale Tiene pinta de duro, ¿no? ¿O qué? ¡Hostia! ¡La cámara, tío! ¡La cámara! Vale Nada más falto que lo invitarán un taco Y dame tu espiral dorsal No me da más falto que el invitar un taco Pero yo le veo más en plan tequila, ¿sabes? No sé por qué Le vería más sentido que le dieran teguilita Pero no, 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 da igual X Una plataforma de no sé qué polla ¿Me lo puedo hacer en sigilo, esto? Por lo que sea, no escuchan bien mis pasos, ¿no? ¿No entiendo? Están sordos los pobres Claro Si no mira Podría bajar, ¿no? Acción Y reventarlo de un golpe Borgiteado, ¿eh? Dámelo tuyo Sube, por favor Se va al quinto coño este hombre Ya Me espera que venga, ¿no? Lo mato desde arriba como un campeón, ¿no? ¿O qué? Gameplay lento Pero, bueno, es lo que es Por no pelear contra él En plan Me lo puedo one-hitear Me lo one-hiteo Voy a tardar lo mismo Me espero a que baje Supongo ¡Dome, me la polla, me! Hay que subir por aquí Oh no, muro invisible What the fuck También muy invisible ¿Por aquí? Uf, hay gente, ¿eh? En verdad me suena la polla Que hay gente Dame esto Dame esto Dame esto Que como llego yo hasta ahí arriba No puedo, ¿no? ¡Mierda! 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 Pues no me quitan vida, ¿no? Ah, y los mato ¿Los mato de cuando caen encima de mí? Ah, pues vale Perfecto Son más molestos que otra cosa, ¿no? Bueno, esto, ¿entiendes? Vale Pues una fe, ¿en serio? Por lento, ¿no? No puedo Vale ¿Qué ha pasado? El niño, ¿no? El niño Veo que están muy bien hechas las escenas, tío De verdad, ¿eh? Están muy guapas, tío ¿Qué coño son esos, tío? ¡Que te vayas! ¡Niños! Esto es referencia a Teenage Turtle, ¿no? A las tortugas niñas, ¿no? Oye, como a Punga no me jodas ¿Qué? Me han retrasado, ¿no? Esto lo he visto Me pido, me pido Me pido, me pido Joder La cámara, tío Vale ¿Te muere o qué? Pero la cámara, tío ¿Por qué hace esos giros ¿Por qué? ¿Por cuando le apetece? No entiendo nada Un momento, un momento, un momento, un momento, señores Un momento, un momento Aquí, ¿no? A medida, esto, ¿eh? Vaya, hostia, que me llevas No quiero joder los joystick con ese puto juego Otra vez es igual, el mando es lo que se agarra donde play, con tiempo a usarlo, venga, mi estudia es para arriba Oh, vaya hostia que me ha llevado Otra hostia que me ha llevado No muere, recargo vida, que no quiero reiniciar No Joder Dame esto A mi Me ha dado a dos del tirón, ¿no? Vale Destruido Ah, eso todavía sigue en pie Va a hacer mucho, ¿eh? Sin piernas, el pobre No me la sabía, o sea, yo puedo destruir parte del cuerpo del propio enemigo O sea, yo puedo destruir parte del cuerpo del propio enemigo Dejarnos sin patas o lo que sea No se puede mover Y ya es súper vulnerable el juego, no lo sabía Esta es la no canónica del juego Oh, babunga Oye, se habla el muy bien español Raider Guiana Hola, yo soy de América No De USA o de Estados Unidos No de América, hermano George Te llama George porque su padre dijo Te quiero poner como alguien americano Porque los mexicanos no tenemos nombres, ¿sabes? Buenos Anda, cómeme la polla ¿Qué coperes saben nosotros, hermano? Va descanso en las alcantarillas Cómo me la polla Pedir el niño, ¿sabes? O sea, eres un niño Que pides el niño por la calle Que viene un tío a ofrecerse de trabajo Y tú lo aceptas Eres retrasado O sea, dos opciones O te quiere follar O te quiere explotar Que no hay más Me puse un bote Y luego vivimos Me estoy dando cuenta Por la imagen esta Que es un poco Esto era el preludio De lo que luego vimos En Metal Gear Solid 5 Con el tema de los niños En las guerras Y... Y el tema Bueno, es que en Metal Gear Solid 5 Convezcaron un poquito Lo de los niños Y lo de... Lo de la lengua franca Pero... Tiene un poco de sentido Luego que lo mezclara, ¿no? Y que hiciera Lo que hizo en Metal Gear Solid 5 Bueno, he gustado el japonés Y los niños, tío Son todos pedófilos, tío Nunca he matado a nadie Y tampoco quiero hacerlo Bueno, ya veremos Los españoles ha dicho Sí, sí, señor Sí, sí, sí Entonces el niño Seguro en los puestos Tras un canal de la drainad Sí, dice el canal Es súper fuerte Pero hay algún tipo Dejado Necesitá Dejado 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 Si un cabrón Estaba en el trabajo Para el encuentro Dejado Dejado Podrán Dejado 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 Obtenido que puedas encontrar un terminal de acceso a los servicios de acceso, eso nos daría la evidencia que necesitamos También un pequeño pico en el nivel de esa tecnología Estoy inmiscuido eh, el doctor Nazi Vale, 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 un momento por favor Yo no se que hacer mañana, desayuno en casa tranquilamente o desayuno en el aeropuerto Porque es que literalmente tengo comida, se me va a poner mala tío Son ocho días y me estaré en casa La cagada en verdad eh, no lo había calculado Lo que me entiendo es el perro ese, que coño pinta, si no esta conmigo nunca Me va a dar Bájame, me va a dar una caja para infiltrarme, me va a dar No la comida no se desperdicia Ya, pero que hago, ¿sabes? Prrr, no se que hacer tío Me ando una caja, como me la puedo activar la caja Aquí Con esta, ¿eh? Vale Cajita, ¿no? Para esconderme, de estos ¿Qué? Me voy Pero no sin antes ¡Bam! ¿Cuánto es tu tolerancia al picante? Habanero Habanero y un poco de algún picante más potente Pero habanero es, yo creo que suficiente para mí De hecho Y tengo más, ¿eh? Tengo más, tengo más salsas del yucateco de habanero porque me gusta Me flipa de hecho, el desayuno con habanero, ¿sabes? Es que tuve una novia mexicana, tío, y... Me inculcó... Estoy haciendo gilipollas, por favor, Raiden, tío Vale, ya De cagarla, por favor Vale No... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Te me relajas, hermano! ¡Eh, eh, eh! Vale, 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 reza Quiero golpearles alguno Vete A ver ¡Oh, cabrón! ¡Está en paz, ¿no? Vaya, los llamados ¡Tírate! ¡Joder! Es que con uno... Uno era fácil, pero... Tantos tíos... Esto es un poco... Un poco más chulo, ¿eh? Hay uno que le da un poquito para el pelo, ¿no creo? ¡Oh! Esto que... No puedo hacer... No puedo dejar que me agarren, tío Me quitan vida, tío ¡Ah, coño! Ese está a punto de morir... Me lo mato, ¿eh? ¡No! Vale... Vale... ¡Fuck! ¡Quita, quita! ¡Quita, quita! ¡No, no! ¡Quítate! ¡Joder, vaya hostia de gadajo! ¿Mata? No puedo que me mate, ¿eh? ¿Me piro? Vale... Me ha recargado la vida automática... Porque tenía cargas de vida, ¿no? Entiendo... Me están reventando, tío... ¡Joder! ¡Qué pesado eres, tío! ¡Jolete ya! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado! Claro, no puedes activar todavía el ataque potente, ¿no? Vale... El mundo katana, que es importante para quitarle el brazo... Vale, ¿dónde estás? ¡Luego! ¡Vamos! ¡Qué pesado! No podemos rearchar una puta vez, tío... ¡Pesado! Vale... ¡Vamos! 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 me voy a poner vida venga va a mi me gusta mucho la salsa con chiles de árbol me los acabaré matando tío yo creo que si no yo disfruto mucho comiendo comida mexicana y disfruto mucho yendo a taquería orinoco en Ciudad de México increíble lo bueno que está sé que hay sitios mejores tío por ejemplo en Cancún siempre voy a acordar de un sitio que tenía camarón empanizado que estaba increíblemente bueno vale le he quitado los brazos de puta madre por fin joder me mataron tío que mierda eh mucho para nada eh como tal que dice no sé hasta que punto si he para algo esconderse la caja porque me han visto derramar por culo eh la verdad yo puedo atacarle por la espalda pregunto bueno si salta están rotísimos a ver como no es esta como no es esta la verdad tampoco es y bueno jugando esta jugada todo se ha dicho A ver si ha ganado ¿Uno es esta? Uno muerto, perfecto Mierda, estuneado, estuneado Vete ya, vete ya, vete ya, vete ya, vete ya No, no me podía pillar, tío No, 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 no Vale, pero sí que puedo usar las rodadas Que no es tir... ¡Eh, eh, eh! ¡Relajarse! ¿Relajarse, chicos? ¿Es esto? ¿No os parece? ¡Hostia, eh! Ahora sí, eh Ahora sí Sin piernas, tío Venga, va Que solo tiene un brazo, coño Vale, pero mucho mejor ahora, eh Ya, más o menos, lo he controlado esto, eh Dame tu columna Y dame tu vida, ¿no? Nada, infinitamente mejor We intercepted call for backup during your last fight The caller's position is on your soliton radar You can engage if you wish It is your choice Que no voy a enfrentarme a gente donde puede elegirme enfrentarme a nadie, tío ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces tonto, tío? Estoy por aquí ¿Eh? Tampoco yo llego hasta arriba Llega hasta allá, ¿no? Ah, por aquí ¡Quina! Vale, a ver Chavos A ver, la cámara, por favor No te vuelvas loca, gracias Vaya hostia que me he comido, vale Joder, hermano A ver, pues nada Dámelo todo Bueno, ahora se pone un poco más duro el juego, ¿no? Entiendo Otro tontito Ah, que me quemas, coño Vale, a ver cómo lo hacemos Por aquí Nada, se queda quieto Pero tengo que ser más rápido O sea, no puedo estar atacando todo el rato Porque te agacha Y haces ataque ¿Y ahora qué haces, tío? ¿También esto? Vale ¿Y ahora qué? No sé dónde tengo que ir Puedo matar al pavo este Si no me ha visto No es buena, pues ¿Aquí qué hay? Ni puta idea Más vida, vale ¿Puedo subir ahí arriba? Ni de coña Tenía pinta de que era imposible eso ¿Tendré que matar a este pavo? Puede ser, ¿no? Bueno Igual no, ¿eh? Ah, mira Por aquí se puede subir Vale Supongo que tendré que matarlo, ¿no? Sending coordinates To your solotron radar Vale Tira, coño A ver Señor Esto es Quema Lo que sea Dame esto Ah, es aquí Es aquí Ah, vale 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 Vale, vale, vale Vale, vale Al por culo Dame esto Dame otra caja Era importante tener cajas Supongo Hostia, mira Vale Creo que lo estoy haciendo muy bien, ¿eh? Ahora mismo Estoy concentrado, ¿eh? También te digo No, eso significa que yo Ah, este sería el área de UG Deja encontrar una carretera Tendría encontrar un terminal Si, algún cual usamos Para la carretera a la misión Y algo que puedo usar Para acceder A la base de la Cerva Tal vez Pero primero Te necesito A un DUMB ¿Puesa… ¿Qué? ¿Puesa? DUMB A digital Optical Pará Proxista Tendrás Necesitas Para Tras Terminal Más Llema Deja Sol Un Tripod o Voy a ver lo que puedo llegar con. ¿Cómo lo uso? Simplemente conectarlo. Deberías ser capaz de usar tu orden de comunicación para controlar la proxy de Eugene. Bien, le damos un golpe. El Dwarf Gekko. ¿Cómo que Dwarf Gekko? ¿Cómo? ¿Me voy a convertir en un Gekko? Que será la polla, en verdad, eh. Ser que con este juego sería literalmente la joyísima. Vale, ¿puedo atacar alguno desde arriba y lo mato? Y me la sopla, ¿no? ¿Pero qué? Perfecto, aquí hay Minion. ¡Hostia! Problemita, eh. Vale. Cuidado. No he hecho parring ahí, ¿vale? No he hecho parring ahí, también, mal. Voy a intentar matar a este primero. Vale. Vale. Me piro, me piro. No me tiréis estas mierdas, tío. Que no me puedo acercar a vosotros. Vale. 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 hijo de puta joder, no llegaba la del dor me he comido una hostia increíble miradme la comida duro destruidísimo me ha reventado este está a punto de morir, da igual me quito una pierna dame tu columna y el pobre se me se pone ya muertísimo ok ve bueno ve de bien evita que te vean entra en el laboratorio evita que te vean vale perdona, perdona es que lo siento estoy tan guapo que me gusta me gusta que me vean evita que te vean vale esto que coño es las gafas de las Apple Vision son las nuevas Apple Vision hostia, eh encuéntralo momento, momento, momento eh, eh, eh relajarse me gusta la animación en la que él se da la vuelta con la katana, eh le pega un tajo hacia atrás en plan, pues si acaso hay alguien y se la comen además estos tontos, ¿sabes? eh vale, y que me falta más y dame el bra dame tu columna soy el bra que ni siquiera es A, eh pero tampoco es ese si, ha dicho dame eres ruso Boris nos tienes engañado y aquí hablaban de los niños soldados esos no eran niños ¿entonces, qué? ¿desperado está haciendo las cirugías ahí? tenemos que hacer algo sobre todos esos cerebros y los otros niños que George estaba hablando de ellos solo se escapa un par de horas hace no podrían haber tomado todos sus cerebros tan rápido es verdad todavía podría haber un montón de niños que aún no se han tocado todavía mejor me voy a mover encontrar el Dwarf Gecko será por aquí, ¿no? no vamos a que le sacas daños a esos cerebros ok y ¿qué tengo que hacer exactamente? ¿a dónde tengo que ir? ¿cuál tengo que ir ahí? ¿está chidito? sí, sí, sí la historia ya te digo que sin más sinceramente el juego como tal o sea lo que es el gameplay es muy satisfactorio la verdad yo estoy jugando en normal y es bastante sencillo ¿se puede abrir eso? vale ah, vale ah, que me conviene esto es el Dwarf Gecko lo único que falla es la cámara solo lo único es que yo, ¿eh? ¿ataca? no me atacan, ¿no? o sea, piensan que soy amigo ¿no? de puta madre en verdad, ¿eh? ¿puedo subir hasta ahí arriba? por lo que sea ahora sí puedo, ¿no? ¿puedo subir? vale les puedo atacar no entiendo para no entiendo que con qué motivación les puedo atacar pero bueno supongo que estará bien, ¿no? ¿no? tranquilito, ¿eh? una patada por la carísima vale eso lo supongo que luego lo tendré que abrir y yo tengo que ir aquí mando una de de malísimo, ¿no? qué malo has hecho hostia está conectando mal el USB esto ya no pasa el siglo XXI USB-C no pasa estas cosas vale hostia, qué guapos estos, ¿no? tienen también el rollo ese Raider, ¿no? está el rollo Ciborg Ninja Liberia Liberia mmm feels as real as anything feels your work is astonishing and your work is light we need to sit before our cover is blown we've got some assholes snooping around we just do not have the food quantity yet each brain has its own unique requirements it's not like we can just fuck them all with an ice cream scoop alright made your point oh thank you for understanding sorry what do you have not I'll destroy any unharvested inventory care but have you any idea what they cost last night children weren't exactly rare in the part of the world millions of them in fact you can get more once we set up a new lab they lead lives of hunger and pain we're performing a service here for them and the cities they burden but just gathering the donors require a significant investment yes yes you'll get the money accounting will be in touch in this moment Hideo Kojima in this game ya estaba trabajando in peace walker let me see you out se nota eh porque por lo que se le empezó a dar por el latinoamerica guarda de california los niños y estoy en 100% de la etna dale perfecto muere 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 Dame esto Y ya está He dejado esto Que me lo voy a llevar Me había dejado Una caja también que podíamos abrir Que no entiendo muy bien para que sirve Pero bueno No sé que es esto No la puedo abrir Vale, pues nada Interesante, la verdad La historia Es que lo he hecho de Hideo Kojima Te puedes imaginar un poco La fumada que puedo llegar a hacer No lo he hecho Hideo Kojima, pero lo ha pensado Hideo Kojima El guión, ¿no? Por abajo, ¿no? Soy su normal, infinito Y yo, donde le esté es una pared Muy bien Muy bien Dame esto Son como mini batallas de carga esto, en verdad O sea, están medio ocultas Pero en realidad son batallas de carga Del siguiente mapa, ¿no? Supongo Uh, you are now Ace Combat, ¿eh? Si tienes el grado ¿Cómo coño se hace? Empújalo, ¿no? Lo he dicho Hey Mis le guiados no, ¿eh? Hermano No he esquivado esa, ¿eh? No he esquivado esa tampoco Estaba bien esquivado Es un mega Vale, vale, vale Sin problema Sin problema No te preocupes Si por lo que sea le puedo dar Ha reventado La batalla es muy buena Es muy yo, ¿eh? La batalla es una Ahora mismo Se protege No veo nada Perfecto Ay Le he perdido el momento El momento Mi colmo Joder Ahora ya Estamos quitando las coberturas, ¿no? Tiene sentido Es un boss esto, en verdad, ¿no? Tiene sentido A ver, no sabía que vayas a hacer ese ataque Coño No, pero no te pongas así Coño, ¿dónde coño está? ¿Dónde está? No lo veo La cámara, tío Por favor Vale un mes Molaria que tuviese Mírame menos movilidad Por favor Mírame menos movilidad, por favor No he entendido nada de este combate No he entendido nada de este combate, pero está bien Me gusta Es muy satisfactorio Infinitamente satisfactorio No he entendido nada de este combate No he entendido nada de este combate Este combate Steven Armstrong Como en Colorado Senador Steven Armstrong Es como el senador Vale 2020 Mal asunto COVID No he entendido nada de este combate No he entendido nada de este combate No he entendido nada de este combate No No I know what you're thinking And Just know Colorado Is in America And America Has these things called laws Joder Y en México no hay leyes Es que no me jodas ¿Que tendrá que ver esto? Marshall Yes So what There are still laws And it's their headquarters For Christ's sake You'll be head Right into the heart Of a raging shitstorm I didn't say It would be easy We'll figure it out Once the kids are safe Jesus Cre- Kevin out Hay corrupción Hay corrupción Pero coño Hay leyes, sabes, en México también, no me jodas Es que es como El único sitio donde Las leyes se respetan es en Estados Unidos Esto es un estereotipo total ¡Au! ¡Corre! ¡Au! ¡Lo menos! Dame esto Vida fresca Que sí, que no me he contido De los pitrios, que ya me los he tomado ¡Ah! ¡Increíble! ¡Eres lo mejor, Hori Raiden! ¡Cierto! Pues vale Lo que sí que me gusta es el rollete, tío Hay cosas que me recuerdan mucho a Metal Gear Solid 5 Por el concepto de los niños, la guerra y todo eso Y en ese sentido se nota que hay mano de Idyo Kojima Es que ves esto y dices... Es el peludio de Metal Gear Solid 5, eh Y de lo que hablaba de Metal Gear Solid 5 De la gente sin escrúpulos De los niños en la guerra O sea Cosas que son Muy maduras, sabes, en verdad Y que muy pocos juegos O muy pocas personas en el mundo de los juegos Va a tocar Una encrucijada, eh Batman Ahora mismo somos Batman Es que el flow de las animaciones de estos vídeos, tío Son muy raros Me dietro Me dietro Me, mi vida no es tan fresco Es iz 他lo Si I'll kill him Cuando me Sier Digo, ¿no era más fácil que le hubiera lanzado uno de esas dagas que tiene guardadas por ahí? Y los niños que se están gaseando y se van a morir, que como, no sé, ¿me va bien Ryder? Eso te da igual, ¿por qué vas a...? ¿Para qué combate? Malo. Traje de mariachi. No me lo pongo bien, coño, no me jodas. O sea, es que no por nada, es que es como muy... ¿En serio? ¿Mariachi? Traje de mariachi. Ponte el trajecito. O tendremos problemas. Lo voy a tener, tío, es que no... Lo primero no me gusta y lo segundo... A pegar, tío. Alorrete. Totalmente, alorrete. Celdas de energía. Tome esto. Fabilidades. Compran las que puedas, ¿no? Y ya está, me suena la polla. No, no, yo quiero tener la experiencia propia del juego. Lo que te daba sin cambiar, tunear nada ni nada, tío. Porque no quiero ir con un traje de mariachi que no... No, no, en las escenas mágicas no está. O sea, es raro, ¿no? Hostia, escena de Matrix, ¿eh? Ahora mismo, ¿eh? Matrix y la autopista, Matrix 2. Mi ninja brother. Mi ninja brother. Están felices, ¿eh? Automáticamente. Me da la mierda de cofé. ¡Oh! Even here you go one of them scones in the base. Why do Rafa you not take me with you, huh? Damn it, Doc. Sorry, kid. You'd just be in the way. Aww. Besides, I thought she didn't want to be a killer, right? Me don't, but... Killing isn't fun and games. Remember that. Right. Tampado ya. Le hemos bajado un poquito de los humos que tenía. Metal Gear. O sea, Metal Gear no. Matrix. Esto es Matrix total. Matrix 2, eh. Esconde el cursor. Me pone nerviosa. Verdad. Perdón. No me lo acaba el juego hoy, eh. Se me curó la raja del culo, aunque sangre un poquito. Muy buenas Don Francesco, salami mofo a concha La roca del culo Muy buenas, Edgul Literalmente No quiero saber nada más de ese tema El jueguito dura entre 8 y 12 horas Bueno, en mi caso son 16 100% porque obviamente yo voy lento Digo yo Pero bueno, equis Sin llamar la atención, Raiden Así es como no la llama El perro que nunca hace nada, ¿no? Porque se pone a patrullar como para decirte dónde están los enemigos, ¿no? Y me la suda, que hayas Este es mi ídolo Porza letal Porza, porza eléctrica Pero disparale, ¿no, coño? Dispárale con un dáser, tío Es que deja de tumbado, tío Muy Batman ahora Por lo que sea ¿Y este es tonto o qué? Abren fuego cuando hay dos compañeros enfrente ¡Qué grandes! Son NPCs que te ayudan, en verdad Voy a pillar esto por si acaso ¡Au! Oh, ese es de los duros Perfecto ¿Este también es alguna copia de Snake o Big Boss? ¿O es un random cualquiera que está roto? No hay fuego amigo ¿Este también es una copia de Snake o Big Boss? ¿O es un random cualquiera que está roto? ¿O es copia de la copia? No, ni es copia de la copia ni nada, es Raiden, coño No está tan roto, ¿eh? En verdad es muy vulnerable O sea, es que no te lo ha dicho el juego Para que no te enfades con el juego ¿Y quién es Raiden? Los amigos que hacemos por el camino ¿Quién es Raiden? Hombre, Raiden es... No, realmente Raiden es... Es el rubo caliente que aparece en el 2 Animal, explícame quién es A nivel de historia, Raiden representa para Hideo Kojima Y para los que jugaron al Metal Gear 2 Hideo Kojima quería presentar al jugador promedio De su gran éxito Que fue el Metal Gear Solid 1, claro Un momento, por favor Entiendo Luego lo hizo con Big Boss, con Venom Snake ¡Amen, pa! ¡Amen, pa! ¡Amen, pa! Morirse, perfecto Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Un A-B no está tan mal Lo que pasa es que... Tiene que usar el código cuando estamos hablando al lado ¡Uy, dos bosses, ¿eh? ¡Uy, dos bosses, eh! ¡Uy, dos, eh! ¡Ah! ¡Cúbrete, coño! No te cubras ¡No, no, no! Deja que te tiren, que te disparen 80.000 veces ¡Vale! 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 Seguirá por las coberturas al... Al Mega Destruidísimo Y ahora este, igual Otra es que si la cámara se quedará en una posición buena Se da la polla, pero no quiere Veamos ver Double Che prende hoy hay directo largo rompele todos los escudos al visto y reviéntalo dame la columna vertebral lo que sea literalmente es una película esto cine dame el oscar por favor a la mejor atracción ah que es por aquí ¿qué? 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 Just so happens, I know un great cybernetic surgeon. Doctor. But he cannot. You won't change my mind, Boris. This is my fight now. And your wife and son? What of them? They're in New Zealand. Safe. Who would understand why I have to do this? Alright, damn you. You do realize Marshall has the contract for law enforcement throughout the city. They are the law in Denver. Yeah, we've met. Well then. Officially, Maverick Incorporated condemns you and your actions as unlawful. And a pain in the asshole. Now, increase your codec encryption. Do not worry about the lag. And, artificially? Well, do all I can over the codec to help. I do not like what those mudaki are doing any more than you. Thank you, my friend. Thank you. But why did he do this? How do we end the병? What kind of the waifu, eh? This thing I know I know I know. I know I know I know I know. I know that I know I know. I know I know I know I know, but then I know I know I know. Misión RV descubierta Me las suda las misiones RV Infinito Dame esto No me lo voy a acabar Antes del Dragon Dogma Tomas el Dragon Dogma Yo llego el día 24 Como sea una mierda de juego Me das por culo, también te digo Joder Cámara Están gankeando los dos Tío, es una puna que das a un pie A ver No se lo había visto venir A ver, sería posible matar a alguno de estos Que así con esta camarada se puede Reviéntale Dame tu columna, recupera vida Me va Me va Dos minions Tío ¡Suscríbete! El tío, ¿dónde va? Porque la cámara no se mueve con él. Increíble ese juego, tío. Súper dinámico, tío, pero la cámara es más pocha que... Ahí me iba a dar, sí o sí. Me cobran 76 euros con 30 céntimos en Steam. ¿Por este juego? Malditas ratas. ¿Por este juego? ¿Por este juego que me van a robar tanto dinero? Tampoco lo vale, ¿eh? Por Dragon's Dogma 2. Pero si no puedes jugar. En principio. Deja reventarte el escudo ese que tiene de mierda. Gracias. Un poquito ahora de control tipo Batman a veces. No desesagadable. ¿Puedo, amigo? Un poquito. Ha pasado mucho tiempo esperando a darme. A ver esto. ¿Qué? ¿Puedo? 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 Puedo? ¿Puedo? 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 No tenía que caer. ¿Puedo? Mira que malo soy, ¿no? Caidita tonta, ¿sabes? Se dice. Se dice y ya está. Caidita tonta, no pasa nada. Lo tengo que ir por aquí, ¿no? no me he caído me ha tirado el fuego tiene sentido no quiere que me pase esta zona porque ya iríamos muy avanzados tienes que probar el lechón asado la ropa vieja y la yuca con mojo la yuca con mojo vale vale y por hecho que este es el método para ir para allá seguro es un skip lo de que a veces los enemigos aprovecha que estarás en cuba 2 si es verdad no pero si que me iría un cubano de verdad voy a intentar lo primero que quiero probar es el pollo cubano el sándwich cubano el típico bocadillo cubano sabes que seguro que hay por allí en algún restaurante o algo estoy a punto de morir exactamente no se que tengo que hacer subir irme hasta hasta un palo de esos esto es difícil la raiden no puede saltar más de aquí ahora coño muerdisimo va cuidado con este muerdisimo hay gente volando que hay que matarlos saltando ni puta idea si pasas por yalea puedes dejarte 500 euros en la cafetería de mis padres y lean 500 espavos hasta tu venida puedo pasar de combatir uno entre los enemigos por la cara en este juego por lo visto boss fight no lo estaba lo estaba estudeando no puedo irme para allá vale si que puedo saltar por aquí para subirme por los pájaros pero lo estoy esquivando vale eso no lo puedo esquivar o por lo que sea no eso no lo puedo esquivar vale 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 me tengo pupa este hombre lo que no quiero darle a él no lo puedo esquivar ¿has probado el café cubano? el café cubano la verdad es que no lo he probado uno menos otro menos perfecto ruévalo también lo puedes conseguir hasta en minimercados bueno, seguramente en el hotel donde vaya a lo mejor tienen, no lo sé vale ahora otro códec sube al techo venga, subimos al techo hola mal a todo el mundo un desgraciado loco destruidísimo y ahora ponte ponte vale esto, ¿no? este mismo lo firmamos vale corre corre que satisfacción da destruirlo todo así, de verdad como cortar pontequilla muy guapo, muy espectacular cuántas cosas, tío, este juego de la puerta por lo que sea es una sonrisa, que es lo más importante, ¿no? ¿verdad? no es un lujo que es lo más importante no es un lujo bueno chau ¿qué es lo más importante? vale ¿quién va a ser por aquí? por fuera vale vale Pues a ver si me he comido Este fuera Me tengo que ir a Dios Me tengo que ir muy bien, tío Pues nada Nos veremos otro día Si Dios quiere Haré streaming probablemente en Miami, eh En plan de risa Pero solo hablando, eh Porque obviamente Pues no sé qué voy a hacer en Miami Si no tengo ordenador ni nada No voy a poder jugar a nada Perfecto, uno menos Buertísimo, ¿no? Venga, me tomen la p*** a todos Infinito Vamos a seguir avanzando por los techos Te va a la el Vale Vale Nada, muy clean La caída es muy clean No se ve nada, eh Hasta pronto Arroba Javier No, porque pongo el instinto básico este Y ya está Yo me voy por aquí Le doy un poquito de luz Dame esto Dame esto Pero no entiendo Uh Puedo Intentar matarlos desde las alturas A este De la polla, eh En verdad No tiene pinta No tiene pinta, eh Joder Son dos No son duros Si es como que el juego te invite A ser sigiloso Pero Realmente No me apetece en nada Ser sigiloso Puedo pasar por aquí Evidentemente Lo puedo matar este desde arriba Perfecto Fuertísimo Esto Esta es su puta bola ¿Cómo puedo hacer que no me vea este? Igual si me Me vengo por aquí Me vieron, tío ¡Qué asco! ¡Buah! Me van a reventar, tío Quita, 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 quita Tío, me lo como todo el tiempo Me la como infinito, ¿vale? Me la como infinito Me la como infinito Eso es su ataque Porque sí Fui malísimo Llevo Vale ¡No! ¡No! Tío, la cámara Es que será la vuelta Porque quiere Sin polio Lo juego nada así, tío Vale Y encima Como tiene el autoparkour, tío Nada Tendré que conformar Con que Me joder Y le podía haber quitado el brazo Y no he podido Vale, pues nada Venga ¡Cómeme la polla, tío! ¡Cómeme la polla! ¡Coder! ¡Qué pesado es, tronco! ¡Mórete! ¡Qué pesado! Dame esto Dame un poquito de vida Un poquito más de esto ¿Cómo puedo inactivarlos, tío? Para que no me tomen los parones, tío Ni puta idea Ni puta idea De verdad Que no sé ¿Me estará mirando ahora el bicho ese? Tiene pinta de que sí, eh Hay un gorila Y dos minions Si acabo con el gorila Dos minions me la sudan infinito, en verdad, eh A ver ¿Me dejas tomar un poquito la altura? No, pero y no puedo atacarlo así a pura espalda, ¿no? Que mentira Que mentira, tío Mentira de juego, tío Y me estudean, ¿sabes? ¿Dónde está el pavo? Me he hecho darte, tío ¡No! Vale, ven, ven, ven ¡No! ¡Ay, no, coño! ¡Te la has comido otra vez! ¡Me la como otra vez! Este juego se ha hecho para joder Para joder el maldo, eh Literalmente No me la apoya No queda sin brazos Te quedas sin piernas Te corto en rodajas ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Dame esto Atención Acción Acción Me he vaciado de CC Instinto básico Uh, aquí hay luz, ¿no? A que disfruta rebanándolos Sí Muy satisfactorio esto, eh Bueno Ya en 10 minutitos, eh De streaming De streaming Porque yo creo que a las A las 11 Es momento de De coger cable Que nos van Me voy a Miami Y no puedo tampoco irme mal ¿Sabes? Tengo que dormir, ¿sabes? Un poquito Porque eres lo suyo que duerma Pero bueno Yo que sé, ¿sabes? Ryan, you have almost reached World Marshall Headquarters Podría bajar, ¿no? El bicho este Lo suyo sería dormir ya con el horario de ellos Se ha ido lo suyo Pero no va a pasar Y yo en el tren Dormiría tranquilamente, ¿sabes? Porque en el tren Es el tren He dicho en el tren En el avión me voy a dormir tranquilamente Tranquilo No puedo ir para acá, ¿vale? No, lo que suele hacer es esto Ahí se cae esto, ¿no? ¿Qué coger? Estaba viendo skateboard, ¿no? El bicho Vale Vale Venga, va No me estudees, coño Vale 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 Le quitamos los escudos Y te reviento Dame esto Dame esto Mucho más fácil, ¿no? Ahora ¿O qué? No estás, ¿eh? Me gusta este juego porque tiene mucha, mucha acción Y es como muy frenético Todo, todo, todo Todo el rato Actira, 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 actira Actira, actira, actira ¡Dopamina, dopamina, dopamina, dopamina! La polla esto Max se va a quedar ¿Quién se va a quedar? Yo no me voy a quedar, ¿eh? O sea En 10 minutos Cortamos, tío Verdad La técnica mía Para mí De quitarme el jet lag En el primer día Es Beber cafeína Con lo que pueda Cuando llegue, ¿sabes? Para no dormir Y luego joderme Porque en realidad Me va a dar por culo En Estados Unidos No, ni de coña Café cubano Recuerda Me la suda el café cubano Ten en cuenta que en Estados Unidos Viven de las armas esta gente, ¿sabes? Me voy a quedar en un sitio Donde me pueden pegar un tiro En cualquier momento, ¿sabes? ¡Hostia, qué pesado eres, tío! El del martillo, tío, ¿eh? ¡Vete! ¡Vete, Raiden! ¡Dio, vete! A ver No guardas tanto, por favor, Raiden Que no sé dónde estás mirando ¿Vienes? ¿Dónde? ¡Raiden! Generas dinero Y después te devuelves a Españistán Creo que no puedo Estar corriendo con Instinto Ninja, ¿eh? Vale Pirate Vale No lo puedo parar Mantequilla, 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 mantequilla Quisling, 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 quisling Pentalilo Es una croqueta A merced de mis golpes ¡Dámelo todo! Sedare good for stunning unblockable attack Sade are good for stunning unblockable attacks Sade Ok, pero aquí se habla en castellano, ¿sabes, hermano? En mi un muo 8 Aquí se habla en castellano, ¿vale? Aquí no... Inglés no Inglés a ratos, tío Pero a ratos malos, ¿sabes? ¿Qué voy a decir? Tía, vayas te mandado, ¿no? Y understanding ¿Dónde está en mingis? ¿Dónde está en mingis? Es lo que hay, tío Habría aprendido español, ¿no? ¿Este perro está enfermo también? Está enfermo el perro, el pobre Ya vamos a curar la enfermedad, hombre ¡No me la polla! Pero, ¿por qué se va por el otro? Si quería ir a por el perro, bueno, da igual Ok Mónete Tú también Vale Vas a hablar el perro de milagro, ¿eh? Y te ha vuelto a hablar el perro, ¿eh? Hijo de puta el perro Venga, vale Venga, vale El perro me va a estirar todo el rato, ¿no? Por la carísima Qué pesado es el perro este, ¿eh? Y qué pesado es la cámara, tío De verdad, ¿eh? No fuera por la cámara Este juego se ha ido a la polla Pero es que la cámara es asquerosa Venga Vale, claro que sí A ver, si no me... Si me stuneas dos veces Dame todo esto, ¿eh? Fuertísimo Puntuación B ¿Qué son los ahí armas? Yo qué sé Es un pavo que se habla en inglés, supuestamente Pero no tiene ni puta idea de lo que es decir ¿Vale? Porque yo creo que quería decir Decir Que es C y pero con y O una pava, ¿no? O sea, no Más dos minutos, ¿eh? ¿No se trata de enfrentarnos a él? Si hay boss fight Me intento matar, ¿no? ¿O qué? Dijo que son buenos para aturdir ataques inbloqueables ¿Pero el qué? A ver, si no lo hice en plan normal Y no sé qué es C y la juego No tengo que traducir, tío ¿Tú crees que te pondrías a ver un streaming de alguien Del cual no te enteras de nada del idioma Y te pones a escribir algo en inglés Para que te entiendan, tío Es que yo no lo haría, ¿sabes? Yo he estado Yo me he metido en algún streaming de algún ruso, tío Y he sido por los jajas Y por ver qué coño están emitiendo, ¿sabes? Pero ya está Ni he comentado en el chat ni nada Porque, claro ¿Para qué voy a comentar algo, tío? So, yes They sign up for surgery to fight God knows where How else would you provide for your family When your country's embroiled in civil war Pain receptors shut down Pumped full of fear inhibiting nanomachines Sent right into the blender Your blender But they made their choice, right? Open your eye and see, Raiden I've seen plenty Then listen Quizás se confundió por el título Sí, puede ser Cagada mía, entonces Pero Miami Vice, cabrón Las Vibes de Miami nunca son en inglés puro, ¿sabes? Es como Spanglish en todo caso En Miami más de la mitad de población habla español Por eso Algunos estadounidenses lloriquean por ese hecho No sé Le está riendo con los pensamientos de los pavos que nos atacan, ¿no? Ya ves tú Son cubanos, tío Son cubanos, tío Los que me atacan Unos planos, ¿eh? Unos menos Ja, 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 son parientes del papasito Literalmente Matados Me costó mucho traer a mi hija A mi madre 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 Tactical Sai No estáis La estropía Tactical Sai ¿Eso está en la Q? Todo en medio. No sé, tendré que mirar, pero... Me voy a dormir mañana, curro temprano, Suzuno Tliquetis. Ya, ya, yo me voy a las... Son las 11 ya, ¿no? A las 9 de la mañana me voy. Ya casi cerramos el negocio, aguanta. No, no, lo dejamos ya aquí. El domingo directo desde Cuba 2. Ok, aguanto. Estás dos horas más. Ok, aguanto. Dos horas más. No, no, no. Lo voy ya. ¿A qué hora? No lo sé, pero... Sobre esta hora, seguramente. Mis momentos de libertad más o menos serán entre las 4 de la tarde de allí... Hasta las 7-8. Hasta las 7-8. Además, me tengo que bajar el puto juego. O sea, el...